Personas que padecen un tipo de enfermedad y que llegaron al Hospital General para ser parte de sesiones en la Cámara Hiperbárica, alzaron la voz para exigir que haya personal permanente en esa área, para no perder horas enteras esperando a los responsables de realizar los estudios, ya que aseguran que hay días en que se les va las horas en el lugar, sin ser atendidos, a pesar de contar con el horario establecido. Vienen la gente y siempre están cerrados, de 7 de la mañana a 8 de la mañana es cuando los encuentras. Ya de todo el resto del día, pues no hay nadie en quien te dé informes sobre la Cámara, pero sí, la verdad sí, porque pues mi esposo vino a consulta y no hay nadie, no sabemos a qué proceder. No hay doctores, tienen que estar buscando y sí, urge, yo estuve esperándolo hasta que vino él y nos metieron a la Cámara. Mientras tanto el tiempo corre, ¿no? Y a veces se tienen que hacer sus diligencias. Pasa, muchas veces no llegan, se mueren, no logran entrar a la Cámara. Hace como media hora, sí. Y hasta el momento no ha sido atendido, no está esperando a que llegue. Así es afirmativo. Pero sería ideal que estuviera una persona, ¿no?, para no tener que esperar. Claro, debe tener una persona. Porque la hora nos tiene dado, a las 12 nos tiene dado que vengamos, pero nosotros venimos adelantados. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landivera. Gracias. 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 Gracias.